¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2008? Si hay algo que tiene sentido en la política es justamente la concreción de lo que son las aspiraciones, de lo que son estos proyectos concretos que van justamente a mejorar eso que a veces no es objetivo, que es la forma y la percepción que tienen las personas de la condición de seguridad. Pero en este caso estoy seguro además que no solamente se va a contar con una comisaría que dé esa garantía sino que el redoblar los esfuerzos y los recursos para que la presencia policial, tanto hoy día de la institución de carabineros como el día de mañana otras instituciones que se dedican justamente a la materia de seguridad, puedan entregarle a la gente esa aspiración de tranquilidad. Muchas veces están reñidas con respecto a lo que ocurre cotidianamente en las calles. Y esto que estamos concretando estoy seguro, convencido de que va a permitir una cosa muy simple en la vida, que las personas sientan que sus hijos puedan salir a jugar tranquilos a la calle. En esto vamos a seguir trabajando en la política que ha definido la presidenta Michelle Bachelet en torno a los consejos de seguridad y además en la concreción del combate a flagelos que son justamente los que hacen que tengamos una percepción más negativa de la seguridad como por ejemplo el microtráfico. Y vamos a trabajar específicamente en un plan especial con la policía de investigaciones y por supuesto los esfuerzos que hacen carabineros permanentemente en el combate a la delincuencia y también al tráfico de drogas. Gracias.